Comenzamos en Honduras donde este lunes finalizó el periodo de propaganda electoral y concentraciones políticas a pocas horas de las elecciones generales de este domingo 26 de noviembre. Con diferentes actividades los candidatos presidenciales de Honduras cerraron su campaña electoral, mientras en las próximas horas se concreta el traslado del material electoral. Se trata de las 18.103 maletas electorales que contienen las papeletas, cabinas, urnas, un kit tecnológico y todos los materiales para las 6.687 mesas de votación que estarán abiertas este domingo. Este martes también inicia el periodo de silencio electoral. Los próximos cinco días se podrán utilizar los medios para explicar y difundir programas de gobierno solamente, pero sin solicitar de manera explícita el voto por ningún candidato. Este viernes 24 de noviembre todos los vehículos del gobierno quedarán a disposición del Tribunal Supremo de Elecciones de Honduras y desde las 6 de la mañana de este sábado inicia la prohibición de espectáculos públicos y venta de bebidas alcohólicas. Así debe quedar todo listo para que a las 6 de la mañana del domingo 26 de noviembre se instalen las mesas de votación en los cuales los hondureños escogerán un presidente, tres vicepresidentes y los nuevos diputados del Congreso Nacional y sus representantes al Parlamento Centroamericano.